Orgullo ha sido el calificativo que ha utilizado Milagros Marcos para definir el sentimiento de la Consejería de Agricultura y Ganadería ante el trabajo que ha desarrollado el Consorcio de Promoción del Ovino. Seis cooperativas se unen para concentrar su producción en una cooperativa de primer grado. Más de 800 ganaderos van a estar comercializando juntos, van a estar produciendo con unos criterios comunes, van a tener posibilidad, por lo tanto, de fuerza en la negociación del día a día, en esa estabilidad, en los contratos a medio y largo plazo que tanto deseamos para el sector en Castilla y León y para todos los sectores. Esta unión de ganaderos ovinos va a comercializar más de 55 millones de litros de leche, es decir, un 25% de la producción de Castilla y León. Esto, sin ninguna duda, es un espaldarazo al sector, al futuro del campo, gracias, como digo, al trabajo, a la generosidad y a la visión de futuro que han tenido desde el Consorcio en Zamora en este momento. Esta cooperativa, ubicada en Villalpando, se convierte en la mayor de toda España de primer grado en el sector ovino, con ganaderías de las provincias de León, Salamanca, Valladolid y Zamora. Gracias. 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 Gracias.